muy buenas amigos y amigas de youtube aquí mister y vamos a jugar a tele lleno celda de minis cap y ya estamos listos ya tengo la gran llave la espada cuádruple un arsenal de armas a mi disposición flechas y bombas recargadas a full cuatro botellas con hadas incluidas ups me quiero que botón ese no era lo que quería dar y por supuesto bueno técnicas múltiples técnicas de los pergaminos del tigre que hemos aprendido durante todo el viaje gracias a los maestros de shin y algunas técnicas mejoradas gracias a las piedras de la suerte que provee con los hermanos de shin por no mencionar de la cantidad de corazones aunque no tenga todos los corazones disponibles en el juego pues estoy muy a gusto ahora sí estoy listo para más para enfrentarme cara a cara contra a ti una batalla final y si vamos a salvar a celda vamos a meter a bate y a salvar a la princesa celda no os dais por vencido eh veo que habéis venido veo que habrás venido habrás venido para impedir la ceremonia pero llegan tarde cuando suenen tres campanadas más habrá acabado todo no yo me convertiré en el mago con más con más poder de todos los mundos conocidos y la princesa celda no será más que una estatua de piedra no queda más tiempo jonathan arriba ahí vamos 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 a ir a full listos la campana la primera campanada bueno las las rupias tampoco nos que me importen mucho pero bueno podría ir como quería ir con o era ahí como un tornado loco bueno no pude no puedo ir con el tornado loco como cuando estoy en un 4 en 4 en 4 links la segunda campanada y ahí va los tres ferros y debo dejar bueno a ver listos aquí viene aprovechamos el tornado loco uno menos con paciencia se logra wow bueno las cálculos también da igual y listo pero las piedras de las feteras recojo porque sí y ahí va y ahí va jajajaja pero antes de nada mejor o molestado les mostraré mi poder mi nuevo poder y ahí va y ahí tenemos a pati si por el ojo me deduzco que hay que apuntar con una flecha así que bueno vamos a preparar la flecha de luz y salen a pintura ups tengo que evitar que el fuego me toque y listo bueno tornado loco claro mi tornado loco parece que no es suficiente para darle o me atraparon claro hay que ponerse ahora las llamas parece que no a ver ahí espero aquí te espero cuidado bueno menos mejor voy con las plumas de rock bueno a bailar eso es trabajo para la aspiradora para absorber en la oscuridad se teletransporta ya veo así es como debe ser toma 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 absorbe 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 pega absorbe pegar y absorber ahora sí cuando esté listo cuando va a agarrar los rayos las rachos láser bueno le damos y listo y vaya con un ataque con el gran ataque circular lo derrotamos su primera fase no lo has hecho nada mal me has impresionado a ver qué haces ahora segunda fase no pensarás que en detener este poder que crece por momentos con esa espada transformación y bueno cuidado con los pinchos bueno estas bueno ese creo que es el momento para poner las vamos a ver es cuestión de saber cuál es cuál 1 menos ya hay que adivinar por dónde apuntar ya primero hay que apuntar y claro adivinar por dónde va y listo ni que fuera tan difícil a barrer ahora sí a pegarle pega 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 entre grupos y grupos bueno ahora es flechear uno menos apunté mal pero bueno suerte hay hadas así que bueno no me apuro ops como se nota que es el jefe final como se nota que se ganan las papeletas como jefe final ahora creo que me quitó los clones pero bueno y me venció por suerte tengo hadas parece que al estar demasiado cerca ahora sí le viene ahí le va aquí le va me quito las flechas y bueno a flechear uno menos y listo ops ya le está moviendo ya está moviendo erráticamente y sí hay que apuntar por dónde ops me quedo que botón ahora ahora espadazo limpio uno dos tres y listo y que bueno no está poniendo muy difícil pero tampoco hay que confiarnos y claro las avalanchas no faltan ah claro avalanchas y puas vamos vamos y bueno segunda fase derrotada con un hada menos pero bueno que podría salir mal yo soy invencible 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 no voy a perder ante un mocoso y ahí va su última fase creo yo muy bien deshace el maleficio de la princesa celda rápido okitoki bueno parece que se mueven automáticamente y sí estamos muy mal de vida ah claro tengo que subir adelante jonathan es el momento de liberar a la princesa celda con la fuerza de la espada con el pie y listo con ello hemos liberado a la princesa celda del maleficio ahora lo único que falta es derrotar bueno ya hemos derrotado a batty y hemos liberado a la princesa celda jonathan gracias por salvarme he estado soñando contigo desde que batty me convirtió en piedra hemos conseguido deshacer el maleficio a tiempo como me alegro y bueno parece que todas las cosas aún no han acabado oh el castillo se está derrumbando no podemos quedarnos aquí es peligrosísimo huyamos sí a huir del castillo claro que sí mmm huyamos al santuario claro que sí vamos al santuario uy si estamos muy mal de vida parece que por aquí debido al derrumbe no todo el camino estará bloqueado y bueno llegamos al castillo voy a guardar por si las moscas mmm como que aún es demasiado pronto para dejar el capítulo por ahí así que vamos a seguir explorando y sí no podrás huir no sabes el poder que tengo ahora con la fuerza que he conseguido te lo mostraré y ahí va la batalla la verdadera batalla final y listo es más que obvio que voy a hacer que voy a hacer ups me caí al vasito ah claro ya no 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 pensé en eso ah claro demasiado cerca y me rebota bueno no pasa nada mmm claro demasiado cerca así que tengo que impedirlo ahora ya 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 entendí que hay que hacer y yo ahí perdiendo vidas a lo loco y listo vas a un revés ahora sí a mí a transformarme en minis y y listo uno menos ya le quitamos un brazo al a batty a ver si me deja pasar y listo ahora sí ahora sí es el momento de el vasón revés y listo y ahí va cuidado con las bolas eléctricas entra 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 ahora de ponerme el candil y listo y bueno deduzco que necesitaré flechas ahora sí el vasón revés claro vamos a ver ah no creo que esas bolas no ya veo toma ahora sí toma 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 ahora sí ya se me acabó bueno ya sabía yo que no es para siempre pero bueno toma 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 vaya una batalla digna de ser una batalla final ahora sí rápido 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 gracias a los hermanos de shin ah claro las bolas eléctricas puede ser un poco troll este bat pero bueno bueno uno menos ya esa cosa como que ya sé cómo es el patrón de pati y todo eso primero antes de nada ahora sí ya entendí cómo se como ups creo que fue demasiado pronto y si me apresuré bueno un game over vamos a continuar a seguir jugando bueno no sé si es por creo que voy a tener que volver hacia donde está la elección de la batalla final así que bueno ahí vamos y ahora sí estamos en la batalla final y ahora sí es el momento de ponerme el bastón revés y si ya aprendí la elección y si no caí en cuenta que bueno por algo es la batalla final la final final tenía que montarme ahí pero bueno lo importante vaya no ese brazo me va a impedir pero bueno ahora sí a hacer el tornado loco tornado loco gracias a los hermanos teshin digo gracias a los maestros teshin sí y siempre les digo hermanos teshin bueno qué cosas ¿no? ahora sí a deshacerme del otro brazo ups fallé pero este segundo tiro no falló porque no falló porque no falló y ahora sí voy a lo ciego pero me na voy a ponerme el candil por seguridad ahora sí mejor que mejor así me saco y listo y ahora sí viene el verdadero desafío la cuadruplicación pero primero ah claro las cosas tardan tardan lo suyo la cancelo por por seguridad tuve que por seguridad porque por seguridad ahora sí ahora sí a darle con todo lo que se pueda y ahora sí recargo mientras tanto va a estar tirando rayos y me acaban de dar bueno ya se conozco el patrón así que bueno será más fácil analizarlo y si vaya el ángulo vaya posición la mía pero bueno ahora bueno no le di ya ya sé ya vi cuál es el hueco vaya ya me ya me analizó los el ya me ya me analizó y bueno hay que buscar el hueco perfecto y listo ups me puse nervioso y ahora sí analizar y ahora sí por fin toma 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 así me deshago y creo nuevos clones ah claro el vacío también me impide bueno no pasa nada apunte apunte ups me puse no me fijé pero bueno no pasa nada a ver si no me da a ver recarga recarga no 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 es muy rápido pero bueno ups mmm muy cerrado ahora ahora ups mal ubicado rápido rápido ups en serio vamos a ver ahora 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 what no puede ser como yo como la fuerza mi poder mágico y con ello acabamos con bati si mmm este bati si que estaba difícil digno de un jefe final y conseguimos el gorro de los deseos conseguimos recuperar me alegro que estés bien jonathan has derrotado a bati que bien pero hemos perdido tanto a muchos hombres y el hermoso castillo y bueno y ahí tenemos al bati minis que maravilla al vencer a bati todos sus maleficios desaparecen he recuperado mi forma me llamo esero científico del país de los minis y creador del gorro minis de los deseos perdóname perdóname por todo el mal que ha derivado de mi trabajo muchos hombres han caído y el castillo de hyrule han sufrido grandes daños pero no debemos desesperar si yo he recuperado mi forma quizás con la fuerza que le queda a la princesa celda y con mi ayuda podríamos solucionarlo cuanto más puro es el corazón del portador de este gorro más fuerza tienen sus deseos princesa celda pida un deseo con el corazón y parece que todo va a volver a la normalidad gracias a los deseos de la princesa celda el casillo va recuperando su forma como era antes muchos ya empieza a despertrificarse como están diciendo que se supone que esté petrificado y todos los monstruos desaparecen desde la pastel de Hyrule el castillo está como nuevo y los que habían sido convertidos en piedra se han recuperado el gorro está perdiendo su poder por momentos se ha luchado contra grandes poderes el gorro minish de los deseos proyecta los deseos de su portador como bat y tenía un corazón oscuro se convirtió en un ser tenebroso pero con el corazón puro de la princesa celda la fuerza podría ocurrir un milagro oh el portal se está cerrando creo que ya ha llegado el momento de la despedida la fuerza que une el mundo de los hombres y el de los minish se cerrará en breve y no volverá a abrirse hasta dentro de 100 años debo de volver a mi hogar siento que todo lo ocurrido por mi culpa espero que la luz dorada que alberga la princesa celda ilumine a vuestro pueblo por muchos años jonathan eres un compañero de aventuras estupendo no te olvidaré nunca siento tener que esperarme de ti este es para ti el regalo de cero me resulta extraño verte así eres sin ninguna duda un gran madre adios y se hace pequeñito adios y con ello termina let's play termina el juego muchas gracias a todos ustedes por acompañarme durante todo este viaje por haidul con el poder de los minis y todo eso y si y quien iba a pensar que todo empezó por una feria y el como decirlo los juegos de la feria de las fiestas minis y todo eso y si ahí comenzó una aventura y ahí termina y si este juego junto al twilight princess es uno ese son los sin temor de equivocarme son los únicos juegos de celda donde hay diferentes técnicas con la espada siendo el miniscap con el 2D con distintas técnicas con la espada y bueno aunque tampoco hay que desacreditar a The Wind Waker con la variedad de técnicas que por aprender y si y ahí termina y si una aventura en miniatura por así decirlo y si de todas las técnicas que hay algunas que domino más que otras aunque es normal no 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 se puede dominar todo de una se necesita práctica y todo eso y bueno muchas gracias a todos ustedes por apoyarme en esta les play y en los que aún están los que han venido y los venidos y por los habidos y por haber y si en este en esta entrega de origen a todo bati la espada cuádruple si bati junto a ganodorf es uno de los más grandes villanos de la saga aunque no podemos dejar a un lado a sand y a grahim y claro a yuga bueno muchos villanos memorables habidos y por haber y si ese es de nacimiento a la espada cuádruple así como cierto juego dio nacimiento a la espada maestra y si la leyenda continuará y así la leyenda continuará mientras la fuerza guía sus pasos y con eso terminamos el let's play aunque hay algunas cosas extras que quiero mostrar pero lo haré en el otro momento así que muchas gracias a todos ustedes por llegar hasta aquí si les gustó no duden en darle un like suscribirse si todavía no lo están activar la campanita para recibir las notificaciones y por qué no aunque voy a mostrar algunas cosas antes de despedirme y listo y si aún queda tiempo para mostrar algo aunque estoy en la estoy como cómo decirlo estoy muy a poca salud muy mal de vida ups sería gracioso si me si me mataran justo en el camino hacia donde está big gorón sería lamentable no creen y listo el manantial será bienvenido goro qué ilusión me hace que alguien tan diminuto como tú haya venido a verme hasta este monte goro qué es eso tienes ahí no sea un escudo verdad goro dicen que tiene un sabor metálico delicioso por favor goro me dejas probar ese escudo no me lo comeré goro te lo devolveré entero cuando lo pruebe me dejas probar tu escudo claro por qué no mientras lo pruebo no podrás usarlo goro de verdad no te importa nada no me importa en serio goro muchas gracias a comer goro y bueno y de otra manera no lo utilizo y todo eso pensándolo bien mejor voy a hacer ahora mismo mientras tanto voy a ir ups me equivoqué botón si tengo que esperar tengo habrá que esperar unos 15 minutos por amas tardar todo eso mientras tanto voy al bosque minis si mal no me equivoco hay un nich que nos da las bombas remota vamos a ver que nos ha que nos tienen inventin bueno además de la suerte y todo eso bueno nada nada interesante bueno démoslo así más bien voy a esperar unos 15 minutos por el escudo así que ahorita vuelvo y bueno vamos a ver que nos dice que bueno goro deja que lo pude un poco más bueno tocará que esperar un ratito así que bueno ahorita vuelvo y listo ya ya ahora sí después de 15 minutos muchísimas gracias goro gracias a ti he podido probar el famoso sabor a escudo goro me encanta pero te lo devolveré tal como prometí goro bueno ahí tenemos el escudo espejo escudo espejo y sí ese escudo lo conseguimos con después de terminar el juego y ahora voy a mostrar ahí tenemos el escudo mejorado el escudo espejo y sí hay varios objetos que podemos mejorar como el boomerang la espada el escudo y las flechas las bombas también pero no sé cómo pero no me interesa así que voy a ir para terminar este video definitivamente y el esplay voy a ir a la ciudadela a mostrar una especie de museo todas las figuritas que he conseguido mientras se esperaba para conseguir el escudo por parte del goro y listo bueno ahí es donde podemos visualizar todas las figuras que hemos conseguido Lem el zapatero de la ciudadela duerme todo el día porque cree que hace así ups me equivoqué botón así hace zapatos todos los días todos incluida la princesa celda quiere sus zapatos vaya el cuento del zapatero dormilón ups me equivoqué botón el escultor mi nintendo gran escultor de figuritas de barro del club mi nintendo mi nintendo también colecciona caracolas misteriosas no sé por qué me equivoqué botón ni todo eso Terry tipo extraño que a pesar de ser un hombre adulto encuentra necta de los minis con facilidad cada vez que tiene tiene más compradores en esta rica bebida vaya Terry es el vendedor icónico de la franquicia desde el de Wind Waker si mal no me equivoco Rey Gustav ya no es de este mundo pero busca la paz de Hyrule tiene relación con los hijos del viento antiguos habitantes de las ruinas de los vientos gran hada colibri hada colibri que vive en el monte gongol puede hacer que el tamaño de los sacos de las bombas aumente poemum y bueno eso es todo no me voy a poner a leer todas esas listas y bueno con esa música me despido de ustedes y con el señor escultor que está a nuestro lado así que muchas gracias a todos ustedes por llegar hasta aquí si les gustó no duden en darle un like suscribirse si todavía no lo están activar la campanita para recibir las notificaciones y por qué no compartir el video con sus amigos muchas gracias a todos ustedes por seguirme en esta serie en las que están a vidas y por haber nos vemos la próxima ya sea en las series en las redes que estoy emitiendo como en el en futuros hasta luego